Legendary Esta rama particular de la franquicia comenzó en 2014, con Godzilla de Gareth Edwards. Esa película encendió lo que ahora se conoce como Monsterverse, que generó la secuela Godzilla King of the Monsters, así como la precuela de 2017, con Skullisland, antes de que ambas ramas se cruzaran en un choque épico con Godzilla contra Kong de 2021. La película fue un éxito de taquilla temprano, en la era de la pandemia para la compañía, lo que llevó a la rápida aprobación de una secuela. El director de Godzilla contra Kong, Adam Wingard, regresará, trayendo a su ex actor principal de The Guest, Dan Stevens, para que desempeñe un papel importante. La película, que comienza su producción en Skullisland, Australia a finales de este año, también contará con un cameo, del Kaiju menor favorito de los fans, Titán Mustoak, un lagarto de la tierra hueca que apareció en la película anterior. Hoy, Legendary Entertainment dio la última actualización de Godzilla contra Kong 2, que actualmente no tiene título. La película llegará a los cines el 15 de marzo de 2024. Esta fecha es solo dos semanas menos de tres años después del lanzamiento del primer cruce de Godzilla contra Kong en 2021. Esta fecha de lanzamiento del 15 de marzo pondrá a Godzilla contra Kong al frente y al centro de la lista de películas de la primavera de 2024. Hasta ahora, las únicas otras películas con fechas de lanzamiento establecidas para marzo, son una película de Pixar sin título, una película de acción real de Disney sin título, potencialmente la nueva versión de Hércules de acción real, que el director Guy Ritchie, abordó recientemente y Spider-Man Acros. El Spider-Verse Parte 2. Aunque todos ellos podrían presentar una gran competencia, el título de MonsterVerse podrá actuar como contraprogramación para la lista más familiar a la que se enfrenta. Teniendo en cuenta el hecho de que Godzilla contra Kong fue una especie de prueba de fuego de taquilla, Godzilla contra Kong 2 probablemente será una fuente de ingresos importante. Godzilla contra Kong, fue un lanzamiento muy comprometido, con su presentación teatral diluida por un lanzamiento simultáneo de transmisión de un mes en HBO Max, y una audiencia extremadamente tímida, ante la pandemia que no comenzaría a regresar a los cines recién reabiertos en los próximos meses. A pesar de esto, la película aún ganó 470 millones en todo el mundo, lo que la convierte en la número 12 película nacional más taquillera del año, justo por delante del legendarista Unepart One. Que también obtuvo una secuela. Sin tantos impedimentos, el escenario podría estar listo para que la secuela de la película se lance aún más arriba en la lista de 2024, incluso con una competencia tan fuerte durante todo el mes y el resto del año. ¿Qué veremos en Godzilla contra Kong 2? Monster Verse, ha creado varios misterios que Godzilla contra Kong 2, puede explicar cuando continúen las historias de los titanes titulares. Hay mucho sobre el mito de Monster Verse que se ha tocado en las 4 películas anteriores que aún no se ha explorado por completo. Eso puede cambiar cuando Legendary Pictures se ha visto en la película. Después de su épico choque y equipo contra Mecha Godzilla en el final de Godzilla contra Kong, se espera que al menos uno de los dos titanes que aparecen en la película regrese a la pantalla grande en un futuro cercano. Actualmente, Legendary está desarrollando una secuela de Godzilla contra Kong que se dice que comenzará a filmarse en Australia en algún momento de 2022. Dan Stevens está adjunto para protagonizar la película, que traerá de regreso al director de Godzilla contra Kong, Adam Wingard, para dirigir el proyecto. Por ahora, no hay detalles oficiales sobre qué harán exactamente los titanes o si el próximo proyecto Monster Verse, es una revancha. Tal como están las cosas, hay una larga lista de posibilidades sobre la historia que no se han descartado. Independientemente de cuál sea la trama, tiene sentido que Monster Verse presente nuevos personajes y enemigos para que los protagonistas se enfrenten. Podrían ser interpretaciones originales de titanes o Monster Verse de conocidos Kaiju, de las películas Godzilla de Toh. Pero construir sobre la tradición de Monster Verse no es el alcance de lo que puede hacer la secuela. También puede revisar elementos existentes del mito de Titán de manera significativa, y responder algunas de las preguntas persistentes de las primeras cuatro películas. Aquí están los misterios de Monster Verse que Godzilla contra Kong 2, puede explicar. ¿Qué pasó con la especie de Kong? Se creía que Kong era el último de su especie hasta que en Godzilla contra Kong planteó la posibilidad de que pudiera haber otros miembros de su especie en la Tierra Hueca. Este escenario siempre se sintió dudoso, pero no imposible después de la confirmación de Godzilla contra Kong, de que los Kongs, alguna vez vivieron en el mundo oculto de la Tierra Hueca. El rugido sin respuesta de Kong cuando entró al templo implicaba que estaba solo, pero eso por sí solo no significa que sea el último que queda. Ahora que Kong vive en la Tierra de sus antepasados, Monster Verse debería estar en una buena posición para sumergirse en el destino de la especie de Kong. Circulan rumores de que Godzilla contra Kong 2, será una historia de Son of Kong, lo que obviamente significa que si son ciertos, hay algunos Kongs sobrevivientes que no siguieron al resto a Skull Island. Alán Jonás En Godzilla King of the Monsters, Alán Jonás de Charles Danze, logró una rara hazaña. El villano principal de la película, que provocó una destrucción incalculable en todo el mundo, logró todos sus objetivos y se salió con la suya. Su supervivencia y la revelación de que adquirió la cabeza de Ghidorah implicaba que volvería a estar en Godzilla contra Kong, pero eso nunca sucedió. Dado que la trama con la cabeza se resolvió sin Jona en Godzilla contra Kong, es posible que ya haya pasado el momento de que su personaje regrese. Pero dado que Jona fue considerado un villano convincente de Monster Verse, existe la posibilidad de que la nueva película lo traiga de regreso, y finalmente explique que le sucedió después del final de King of the Monsters. La novelización de Godzilla contra Kong, reveló que vendió la cabeza de Ghidorah a Apex, pero es difícil decir si eso es realmente canon o no. Huevo de Mothra La secuencia de créditos de Godzilla King of the Monsters se agregó a la lista de misterios de Monster Verse, con un recorte de periódico que discutía el descubrimiento de un huevo de Mothra. Presumiblemente, el huevo se puso antes de la muerte de Mothra. Curiosamente, sin embargo, hay algunos que cuestionan si el huevo es o no de Mothra, como sugieren los créditos. Teóricamente, podría pertenecer a un monstruo o insecto diferente, como Batra, la contraparte malvada de Mothra de Godzilla contra Mothra. Pero no importa de quién sea el huevo, su mera existencia plantea preguntas sobre qué está haciendo Monarch con él y cuándo eclosionará. Lo que sea que se encuentre dentro del huevo podría convertirse en un jugador clave en la historia de Godzilla contra Kong 2. El origen de Godzilla y Kong's Titan War. Los antepasados de Godzilla y Kong, se odiaban lo suficiente como para ir a la guerra, pero lo que motivó ese odio sigue siendo un misterio. Según la novelización, los Kong llegaron a la conclusión de que Godzilla era malvado y lo atacaron, pero eso es todo lo que se sabe sobre el origen de su conflicto. Si la nueva película es una verdadera secuela de Godzilla contra Kong, este sería el momento perfecto para que Monsterverse se sumerja en la guerra de los titanes y explique por qué sus respectivas especies luchaban hace tantos años. La película también puede arrojar luz sobre lo que sucedió durante los eventos de la guerra. Las pinturas rupestres en Godzilla contra Kong indicaron que Mothra y Skullcrawlers participaron en la lucha, pero no revelaron cuáles eran sus roles, o si otros titanes estaban involucrados. Godzilla el rey de los monstruos. De los titanes despertados por Ghidorah en King of the Monsters, 11 nos mostraron en pantalla. Pero, sus nombres fueron mencionados en las pantallas de los monitores. Dado que todos sus nombres estaban vinculados a criaturas y dioses de varias mitologías y culturas, los espectadores pudieron hacer conjeturas informadas sobre las identidades de los titanes, pero no hay forma de estar seguros de que son en realidad la mayoría de estos titanes desaparecidos. La novelización proporcionó una descripción vívida para un homoquel en Bembe, y la novela gráfica Godzilla Dominion reveló los diseños para dos más a Muluk, y Tiamat, pero el resto aún no se ha explicado. Los ocho titanes misteriosos de Monsterverse restantes son Quetzalcoatl, Bapomet, Leviathan, Sekhmet, Yamata Nooroji, Tipón, Abaddon y Bunjip. Templo de la Tierra Hueca de Kom, y Fuente de Energía Secreta Por alguna razón, los ancestros de Kom, alguna vez vivieron dentro de un templo espectacular que pudieron o no haber construido ellos mismos. El propósito de esto quedó ambiguo en Godzilla contra Kom, pero aparentemente estaba relacionado con la fuente de energía azul que Apex buscaba. Sea lo que sea, es lo mismo que el poder atómico que reside dentro de Godzilla. Debido a que todos los simios que vivieron allí ahora se han ido, hay mucho que no se ha dicho sobre la cultura de los Kongs, quienes aparentemente tenían su propia sociedad allí. Si Godzilla contra Kom 2, pasa más tiempo en la Tierra Hueca, los personajes humanos de la película pueden aprender más sobre sus antepasados, y su vínculo con la energía de Godzilla. La ciudad submarina de Godzilla En la historia antigua de Monsterverse, Godzilla una vez coexistió pacíficamente con los humanos en la ciudad submarina de King of the Monsters, o Jowheard. Pero en algún momento, esta misteriosa civilización colapsó y posteriormente fue olvidada. El texto redactado en los créditos del Rey de los Monstruos, insinuaba que los humanos que intentaban esclavizar a los titanes pueden haber sido los culpables, pero los detalles al respecto son escasos. Lo que finalmente destruyó el antiguo hogar de Godzilla es un tema que podría valer la pena discutir en Godzilla contra Kong 2, particularmente si la película trata mucho sobre el pasado. Esqueleto de Anguirus Durante la escena en King of the Monsters, cuando la casa submarina de Godzilla fue destruida, se vio el esqueleto de un titán gigante parecido a un anquilosaurio. Dado que la criatura se ve idéntica a Anguirus, y tiene ciertos rasgos físicos que la distinguen de todas las especies conocidas de anquilosaurus, es obvio que su inclusión fue un huevo de Pascua para el Kaiju favorito de los fanáticos, que se asoció con Godzilla en Destroy All Monsters y Godzilla contra Gigant. Puede que nunca se convierta en algo más grande que un huevo de Pascua, pero el hecho de que esté en la película es una prueba de que Anguirus existió una vez en la Tierra Hueca. Sin embargo, lo que no está claro es que lo mató, o cual fue esta relación con Godzilla. Donde encaja en la historia de Monsterverse, se puede abordar en Godzilla contra Kong 2, si Legendary adquiere los derechos de su personaje de Toh, y presenta a un nuevo miembro de su especie. A continuación, te dejaré la siguiente pregunta. ¿Tú qué esperas en Godzilla contra Kong 2? Las mejores respuestas saldrán en el próximo vídeo. Aquí las mejores respuestas del vídeo anterior. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, y dejar tu demo ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Gracias!